muy bien aquí nos encontramos en una jmc un camión ligero este es un camión de jmc tiene mandos de timón y estamos instalando un radio android de bny entonces vamos a mirar lo siguiente voy a descolgar acá para que ustedes se den cuenta que conexión se hacen para la instalación de mandos entonces tenemos funciones como subir bajar mute el mute arriba abajo es adelantar y retroceder y si oprimimos el botón hacia el centro es modo o source entonces en este carro es muy fácil primero en el en la pacha principal vamos a encontrar el famoso key este es uno de los que estos radios traen doble key este es el famoso key 1 el naranja con negro y lo vamos a conectar en esta pacha que trae el seguro en la parte del centro que es la misma pacha de los dos parlantes en este caso esta pacha hizo trae dos sólo dos parlantes acá y estos dos y estos dos que están acá son los famosos de los mandos entonces a uno de ellos hay que mandarle masa se acuerdan muy bien que hay que mandar masa a uno de ellos para darle masa al timón desde aquí es donde se alimentan los botones desde aquí se alimentan los botones del timón para la masa de la masa es de acá deja este cable le vamos a mandar a masa a señal negativa y el rojo que se encuentra al otro lado que es este este rojito le vamos a mandar el key 2 el que hay uno perdón este de key y ahí ya queda conectado listo vamos a que eso siempre se verifica ya lo verificamos con la punta lógica y ahora vamos a programar la programación en este radio es muy simple yo ya lo tengo programado voy a salir de acá listo vamos a entrar acá vamos a entrar acá aquí en string well listo aquí yo ya los tengo programados voy a hacer una limpieza vamos a limpiar todo vamos a darle ok vamos primero lo que hacemos en este carro no vamos a encontrar ninguno de estos botones esos se seleccionan acá se escogen todos los botones que van a programar y luego le dan ok listo después de estar ahí vamos a hacer lo siguiente oprimimos uno a perdón vamos a darle primero estar para empezar y oprimimos volumen más y en el timón mantenemos oprimido el volumen más hasta que cambia a amarillo luego volumen menos mantenemos oprimido a ella cambio amarillo vamos a darle MUTE mantenemos oprimido MUTE hasta que cambien el radio luego NEXT vamos a oprimir NEXT es hacia arriba listo luego vamos a darle PREP es PREVIOUS hacia abajo hasta que cambie amarillo y luego MODO en MODO mantenemos esta palanca hacia el fondo y listo ya quedó programado le damos SAVE y vamos a probar que cuando llueve órdenes ya se está moviendo ahí está MUTE vamos a darle SUBIR bajar vamos a mover aquí el de función ya entró emisora si movemos si se dan cuenta ahí ya estoy cambiando bandas estoy cambiando emisoras el empresario le tomó la p*** listo pasamos y ya quedó listo